Sí, no, bueno, que si más vacaco. Es que así estabas iluminadito. Uy, que si me agarras el micro. Todavía. Es la confianza, la confianza. Dos segundos. ¡Ahhh! ¡A lo mejor es! Este güey más listo. Así es, Arturo. Ya no hay respeto para la televisión. Ya sé, güey, ya sé. Es el rompecorazones, mi querido. ¿Rompecorazones? ¿Por qué lo dices? Pues, pues, ya se diado. Ya las periodistas pechulean el durazno. Todo, ya sabes. El durazno. Pues mira, es que es parte del cariño, ¿no? Sí, pues nomás cuéntelo. Es parte del... Ay, perdóname. Es que todo quieres, güey. Todo quieres. Es parte... Mira, es parte del cariño de la gente. Es bien padre tener gente que te aprecia, que te quiere, que te apoya y que está ahí, que se divierte. Y pasarlo bien. Siempre lo he dicho. Aquí, la vida es para pasarla bien. Si no, ¿qué flojera? La pregunta que se han hecho toda esta mañana. Es la culpa que hay que vencerle, Carlos. Va a sonar muy sangrón, pero no tengo. Es que... No, es que tú sabes... O sea, saben cómo soy. Soy muy básico. Soy muy pragmático. Y algo he aprendido que en el camino estar cargando con cosas que no nos corresponden hay que soltarlas. O sea, la vida no es para estar sufriendo de eso. No es para estarla pasando mal. No es para estar... Tenso por cosas que no debemos estar. Es para disfrutar, para gozar, para besar, para reír, para pasarla bien, para tocar, para hacer, para divertirse, para tocar. Es importante tocar. Entonces, a todos. ¿Qué nos gusta tocar? De todo un poco. De todo, de todo. No, claro. Es que de eso se trata. De eso se trata la vida. De disfrutar, masticar, saborear. Oye, ¿a qué se va a enfrentar tu personaje en esta saga? Ay, Franco Beltrán en esta saga de vencer la culpa es un personaje que cometió un error hace mucho tiempo. Un error en el cual se arrepiente muchísimo porque lo pudo haber cambiado todo con una simple decisión. Y este error le está haciendo cargar con esta culpa, con este miedo, con este terror. Y no lo deja hacer. No lo deja convivir con las personas. No lo deja respirar. Prácticamente tiene miedo a respirar el tipo, ¿no? Tiene miedo a estar en este grupo de gente. Él no podría estar con tanta gente y no lo deja desarrollarse. Es un tipo que constantemente está huyendo. Baja la mirada, no ve a las personas hasta que conoce a Paloma que es Claudia Martín y ellos dos se empiezan... Algo sucede, ¿no? Empiezan a llevarse de la mano y empiezan a vencer juntos estos retos, estas culpas y es ahí donde Franco se da cuenta que siempre hay alguien que te va a aceptar como eres. O con lo que tienes o con lo que traes. ¿En esta saga habrá piel, habrá carnitas para el público demostrar o no? No lo sé. Rocío Campos está detrás de ti y hay que preguntarle. ¿La carne o la carne o la carne o la carne? No, va a haber mucho amor. Eso sí, va a haber mucho beso. ¿Sí eres básico, eh? Va a haber... Sí, es que Franco es así. Va a haber mucho beso, va a haber mucho amor y puede por ahí un poquito de pasión, tal vez, un agarroncito, uno que otro, tal vez, pero sí va a haber, sí va a haber. Buen beso, sí hay, asegurado. ¿En estos calores cómo se apacivan las pieles abrientes de querido Carlos? En estos calores... ¿En qué te apagas? Con un vaso bien frío, hielos y ni modo, hay que... Y un ventilador y vámonos. No, hay que... Hay que... Hay que morder, hay que hacer así, apretar y vámonos, ya, ni modo, hace calor. Un ventilador, un abanico y fluye. ¿Pero te invito a Julio que no se pegan esta gran historia el próximo lunes, ¿verdad? Quiero invitarlos para que no se pierdan este lunes 26, 8.30 de la noche Vencer la Culpa. Les va a encantar, véanla, por a las estrellas. Gracias.